Buen día, buen día Nicolás, un gusto conversar contigo y todo a tu bien. Gracias por atendernos. Bueno, diputado, ¿cómo lo interpretaron ustedes lo que sucedió ayer con esta designación de autoridades y luego decisión contraria? Bueno, la verdad que vemos con gran sorpresa todo lo que estaba sucediendo. A mí me tocó, integro la comisión de juicio político, así que fui un partícipe necesario de los hechos a los que haces referencia. La situación fue la siguiente, había una convocatoria a la reunión de comisión para las 11 de la mañana y 10.59, cuando estábamos en la comisión, 10.59, en nuestros correos recibimos un aviso de suspensión. Pero, obviamente, no estábamos en la oficina, estábamos en una reunión de comisión. Habían pasado cuatro o cinco minutos, 10 minutos, hasta que nos enteramos de ese mail, porque empezaron a llamar asesores, secretarios, los diputados, informando de esta situación, la norma en la que estábamos. Y, bueno, ahí se decidió seguir sesionando, porque una vez que el presidente hace la convocatoria a la sesión, ya la comisión queda en manos de los diputados, ya no de la presidencia de la Cámara. Había quórum, la situación había sido normal, había quórum. Así que se avanzó, y ante una propuesta del diputado Monzó, que era expresidente de la Cámara de Diputados, le explicó ya que el presidente tiene injerencia en la convocatoria, pero una vez que está constituido el joron de la comisión, ya es responsabilidad de los diputados lo que sucede al miembro. Ahí se decide elegir las autoridades, habló el presidente del bloque libertario, donde propone a una colega suya, a una periodista pagano, como que sea que presida la comisión, en el mismo momento dos diputados de la libertad avanza, uno era el diputado Almirón de Corrientes, se expresan en que ese no era el acuerdo que tenían, y se retiran en señal de disconformidad con la postura del doctor Sago, que era el presidente del bloque libertario. Bueno, después cada sector hizo su propuesta, nosotros, con Unión por la Patria, propusimos a Leopoldo Moró, que sea el vicepresidente segundo, y la vicepresidencia primera quedó para la coalición cívica en manos de la diputada Paula Alimento. Luego nos encontramos con que, siguen las sorpresas, a través de una red social, el presidente de la Cámara, Martín Leñez, desautorizó esa sesión, y vuelve a convocar a una nueva sesión para el próximo jueves. Ahí va a haber un conflicto entre la autoridad del presidente, que tiene todas las facultades para hacer la convocatoria, pero una vez que está constituida la comisión, ya no se puede volver atrás. Así que, sin lugar a dudas, hay un conflicto institucional, no querido, esperemos que este conflicto es debido a desavenencias internas del bloque libertario, espero que la supongan lo más rápidamente posible, y no involucren a toda la Cámara de Diputados con sus internas. Diputado, entonces, a ver si logro entender, el concepto que tienen ustedes, el resto de los diputados, los que no son libertarios, es que en esta reunión ya se decidió la autoridad, y la autoridad impuesta es Marcela Pagano, o sea, ella ya quedaría, a ver si lo entendí bien. Esa es nuestra interpretación. Le digo también que va a haber, evidentemente hay un conflicto entre la presidencia y los diputados que integramos la comisión de juicio político. La mayoría de los diputados que integramos la comisión de juicio político. Diputado, ¿por qué es importante la comisión de juicio político? Es una comisión muy importante, fíjese que por tradición, siempre por tradición parlamentaria, es una norma no escrita, pero siempre la preside un diputado o una diputada afín con el presidente de la nación, o sea, el mismo sector político que quien ejerza la presidencia. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí se hace juicio, un juicio político, se trata o no la destitución del presidente de la nación, de la vicepresidenta, de los ministros del Poder Ejecutivo, y de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El año pasado fue la comisión más activa del Congreso porque se llevó adelante el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La estabilidad institucional depende muchas veces del funcionamiento de esa comisión. Diputado, obviamente que no lo pueden saber ustedes porque evidentemente acá hay una interna en el sector libertario, pero ¿ha trascendido para afuera, en los pasillos? ¿Cuál fue el chispazo? ¿Por qué el presidente del bloque decidió esto y después dieron de baja esa decisión? No, no estaría en condiciones de darle esa información. Evidentemente, porque había dos versiones. Una que en realidad Menem quería que sea Venegas Lynch el presidente de la comisión. Pero bueno, eso, la verdad, a mí no me consta. Usted me preguntó que se decían los pasillos. Es una versión que escuché de parte de libertarios, pero no soy la persona indicada porque no pertenezco a ese bloque para darle una información certera. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Bueno, diputado, ¿y qué puede suceder cuando, ahora seguramente que Martín Menem va a llamar de nuevo, ¿no? A una sesión con la idea de... ¿Llamó? Ya llamó. Para el próximo jueves otra vez, a las 18 horas. ¿Qué va a pasar ahí, a las 18 horas? Bueno, buena pregunta. Yo creo que, por lo que veo, la mayoría va a sostener la decisión tomada en el día de ayer. Entonces, que queden las autoridades. Ahora, ¿cómo el conflicto del sector libertario puede ocurrir que Marcela Pagano renuncie? Y entonces haya que elegir a otro legislador. Nuevamente una autoridad, claro. Si eso se da, la idea es que se cumpla con esa tradición parlamentaria que yo le decía de que quien preside a esa comisión sea del bloque libertario, sea de una persona que responda al presidente de la nación. Pero si siguen con estos inconvenientes, tal vez sea otro diputado o diputada. Diputado, lo aprovecho un poquitito, ya que estamos hablando en general. Quisiera saber cómo está viendo, desde el lugar de oposición, lo que está sucediendo dentro del poder legislativo y teniendo en cuenta que se vienen discusiones fuertes para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, según lo que está anticipando el gobierno. ¿Cómo están las cargas en estos momentos? La verdad que hay una situación de anomalía generalizada. Ayer tuvimos este cargo, esta situación en la Cámara de Diputados, pero fuera del Parlamento, concretamente en la Casa Rosada, y que se discuten muchas veces sin la presencia de legisladores. No está Martín Méndez, ahí ni salvo que serían los que el presidente del bloque, el presidente de la Cámara. No, aparecen dos ministros con gobernadores discutiendo sobre leyes. Impunemente los ministros del Ejecutivo le piden a los gobernadores un dictado de los diputados que van a votar. No se sabe qué, porque todavía no ingresó el proyecto. Lo que hicieron fue pasar unos borradores a algunos gobernadores y referentes partidarios. Así que la verdad que es una situación bastante atípica la que estamos viviendo en la Cámara de Diputados. Esperamos toda la presentación de esta ley ómnibus porque el gobierno libertario comenzó mal su relación con el poder legislativo, con un DNU que toma facultades propias del Congreso de la Nación Argentina, y con una ley ómnibus que, bueno, el disparate ese que escribió Tuzané, que es el mamotreto, era de tal densidad que hubo que ir sacando los de seiscientos y pico artículos, ahora dicen que quedan doscientos, porque en realidad no ingresó oficialmente. Así que, ya te digo, una situación extraña desde ese punto de vista, un presidente que parece dispuesto a no consensuar absolutamente nada, agredir a la oposición, agredir a periodistas, y agredir a la institución parlamento. Eso no es la mejor práctica política, y no creo que obtenga muy buenos resultados de continuar por este mismo camino. Diputado, agradecerle. Muchísimas gracias por su tiempo. El agradecido soy yo. Muy buen día. Juan Manuel Pedrini es diputado nacional por el Bloque Justicialista, e integrante de la Comisión de Juicio Político, que fue protagonista porque estuvo ahí, dentro de la reunión de la Comisión. Entonces, lo que sucedió ayer es que los llaman a ellos. Minutos antes, les mandaron un correo que no, que no se hacía. Ellos ya estaban reunidos, entonces avanzan con la reunión. El jefe del Bloque de los Libertarios propone, que es Oscar Sago, propone a Marcela Pagano para que presida la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político es muy importante, porque justamente, se darán cuenta por el nombre, allí puede comenzar el inicio de un proceso para destituir al Presidente, nada más y nada menos, ¿no? Presidente o Vicepresidente. Entonces, el que preside, generalmente es una persona de mucha confianza del Presidente. Minutos después, se conoce, y acá Martín Menem es el protagonista, porque dice, no, esta sesión no vale, porque nosotros no queremos que sea Marcela Pagano. Pero ya la habían elegido, y encima había sido propuesta por Oscar Sago, que es el jefe del bloque. Bueno, se decide que sacarlo al jefe del bloque en la jornada de ayer, y se ha llamado para, bueno, como lo acaba de explicar él, me parece que la semana que viene, para una nueva reunión. Para ello ya está elegida, ya es Marcela Pagano la Presidenta. Ahora, lo que puede suceder es que Marcela Pagano renuncie, si es que está de acuerdo con lo que le plantean, porque aparentemente, lo que hoy deja trascender algunos medios de Buenos Aires es que Karina Milley no quiere. Claro, exactamente. No quiere que sea ella. Lo que dicen es que Martín Menem responde a Karina Milley. Claro. Y que en teoría los diputados habían hablado para que, con Milley, con Javier Milley, para que sea Pagano. Sí. Entonces, decían todo bueno, ¿qué hay una pelea entre ellos? Sago, y que es el jefe del bloque, dice a mí, yo le dije, Javier, va a ir Marcela Pagano, dale, dale para adelante. Y ayer lo que aparece es que no. Que no. Karina Milley no quiere que sea Marcela Pagano, entonces hay una vuelta atrás. Vamos a ver si Marcela Pagano renuncia. Si renuncia, se le arreglan las cosas al bloque libertario. Si no renuncia, va a haber un... Es que tienen que arreglarse, porque encima que... Por rotreo para todos lados. Que son pocos y se pelean entre ellos. Peor todavía. Apertura comercial, Moni. Muy buenos días a todos nuestros amigos anunciantes.